Una espantosa tempestad había derivado del avión de Huilaumet en el corazón de los Andes. Nevaba fuertemente, la nieve había subido más de 5 metros. Huilaumet echó a andar, caminó dos días y dos noches. Se agotó, su cuerpo le pedía descanso, pero acostarse y cerrar los ojos sería morir congelado. Pensó en sus amigos y en su esposa. Mi mujer cree que vivo, cree que camino, todos tienen confianza en mí. Entonces, si no camino, soy un canalla. Había perdido la brújula y guiado solo por el instinto, volvió a ponerse en marcha, pero resbaló. Quedó tirado en la nieve, boca abajo, y renunció a levantarse, porque reflexionó. He hecho lo que he podido y ya no tengo esperanza. ¿Por qué obstinarme en este martillo? Iba a morir congelado, cuando el sentimiento de responsabilidad le sacudió. Se levantó y volvió a caminar. Necesitó dar un paso más, otro paso más. Así completó cinco días y cuatro noches, hasta que lo encontraron con vida. Chau! Gracias por ver el video.